En los anteriores vídeos hemos visto cómo podíamos calcular una estimación de la variabilidad de los coeficientes. En particular, si tomamos el coeficiente beta y su estimación beta circunflejo, hemos visto cómo podíamos calcular una estimación de la variabilidad de beta circunflejo y hemos visto cuál era la fórmula y veíamos que con esta expresión denotábamos la estimación de la variabilidad de beta circunflejo. Bien, por comodidad vamos a llamar a este término de aquí, vamos a llamarlo b en lugar de beta circunflejo cada vez y a la raíz cuadrada de la estimación de la variabilidad de beta circunflejo, es decir, al error estándar del coeficiente b la vamos a llamar s sub b. Bien, también veíamos en el vídeo anterior que estos coeficientes no se pueden interpretar aisladamente, a y b, o alfa circunflejo y beta circunflejo, a partir de ahora a y b, sino que debían ser acompañados por sus errores estándar a la hora de ser interpretados. Bueno, pues vamos a tomar la pareja b s b y vamos a ver que esta pareja b s b nos permite realizar un contraste sobre la calidad global del modelo que estamos analizando. En efecto, si consideramos la hipótesis nula beta igual a cero y la alternativa complementaria que sería beta distinto de cero, tenemos un contraste de hipótesis que podemos resolver a través de una combinación de estos dos elementos b y s b. ¿Qué significa en el modelo lineal que beta sea igual a cero? Pues en el modelo lineal y igual a alfa más beta por x, si este beta desconocido toma realmente el valor cero, eso significa que la variable y no depende de x en absoluto, es decir, que x no sirve para tratar de estimar y. Por el contrario, si beta es distinto de cero, eso quiere decir que conocer x nos proporciona información que puede ser válida para tratar de estimar la variable dependiente y. Luego, en este caso, si beta es distinto de cero, diríamos que x sí sirve. Bueno, pues vamos a ver cómo a partir de este b y este error estándar de b podemos tratar de responder a cuál de estas dos hipótesis es la más verosímil de las dos. Vamos a dibujar una línea aquí y vamos a dibujar aquí al cero y vamos a plantear una situación en la que beta es un valor relativamente elevado, relativamente alejado del cero, beta no, b, perdón, es un valor, este estimador, este estimador de aquí, ha resultado ser un valor alejado de cero y además con una variabilidad pequeña. En un caso como este, con un b alejado de cero y con una variabilidad pequeña, pues lo más probable es que digamos que en realidad beta, que es el parámetro que b pretende estimar, en este caso diremos que beta es distinto de cero, es razonable que nuestra conclusión sea esa. ¿Y por qué? Pues porque en este intervalo no aparece incluido el valor cero y por tanto es poco probable que ese valor sea el que ha generado este valor de b en nuestro conjunto de datos. Por el contrario, por el contrario, si lo que nos encontramos es con un valor de b muy cercano a cero, vamos a ponerlo aquí, aunque sea negativo es muy cercano a cero, pequeño en el sentido de su valor absoluto y además con una gran variabilidad, si se da esta combinación, un valor cercano a cero y además con una gran variabilidad, es decir, con un error, el coeficiente muy elevado, lo más probable es que en este caso concluyamos que beta es igual a cero, porque claro, siendo que beta es igual a cero, la realidad es muy probable generar una situación como esta, en la que en nuestro colectivo resulta una estimación b. Bien, por tanto, resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que un b grande acompañado de un error estándar pequeño, nos llevaría, vamos a dejar aquí un hueco, nos llevaría a decir, cuando digo b grande quiero decir un b alejado de cero y con un error estándar pequeño, nos llevaría a decir que muy probablemente beta es distinto de cero y que x sí sirve para predecir la variable dependiente y. por el contrario, un b pequeño, un b pequeño, como este caso de aquí cercano al cero y con un error estándar grande, un error estándar grande, nos llevaría seguramente a concluir que beta en realidad es igual a cero y que x no sirve. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en lugar de ir comparando si b es grande y ese b pequeño, si b es pequeño y ese b es grande, vamos a hacer algo más cómodo que es calcular el cociente entre b, es decir, la estimación de beta y su error estándar sb. ¿Qué pasará si b es grande y ese b es pequeño? Pues que este cociente será grande y por el contrario, si b es pequeño y ese b es grande, entonces el cociente b entre ese b será pequeño. Luego podemos decir que si el cociente entre el coeficiente b, estimación de beta, y su error estándar es grande, entonces probablemente concluiremos que la variable x sí sirve para predecir y y por el contrario, si ese cociente es pequeño, concluiremos que beta en realidad es cero y que x no sirve para predecir y. Vamos a ver cómo concretamos todo esto mucho más. Si añadimos una hipótesis adicional a las que hemos llamado las hipótesis de Gauss-Markov, si añadimos la hipótesis de que cada uno de los términos de error sigue una distribución de tipo normal, esta hipótesis no es una hipótesis de Gauss-Markov, no es necesaria para las cosas que se deducen de las hipótesis de Gauss-Markov, pero esta hipótesis adicional nos permite afirmar que el estadístico b partido sb, es decir, el coeficiente que hemos estimado para la pendiente entre el error estándar de ese coeficiente, sigue una distribución t de student con n-2 grados de libertad. Muy bien, ¿y esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para poder contrastar la hipótesis que teníamos al principio, esa hipótesis que estaba aquí arriba y que volvemos a presentar, que decía, hipótesis nula, beta igual a cero, alternativa beta distinto de cero. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy bien, sabiendo que este estadístico que acabamos de presentar aquí, al que llamamos estadístico de contraste, sigue una distribución t de student con n-2 grados de libertad, podemos asignarle a este estadístico de contraste un p-valor. El p-valor, que en realidad es la probabilidad de que el estadístico de contraste tome un valor más extremo que el que ha tomado, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, esa es la definición técnica, lo podemos entender de una forma más intuitiva como un índice de compatibilidad. Es un índice de compatibilidad entre dos elementos, por una parte la hipótesis nula, que decía, beta igual a cero, y por otra parte el estadístico de contraste, que es b partido sb. ¿Estas dos cosas son compatibles o no son compatibles? Bueno, pues ese índice de compatibilidad es lo que nos va a medir si son compatibles o no lo son. ¿Y cómo funciona una probabilidad crítica? Pues de la siguiente forma, vamos a seleccionar otro color, ¿cómo es una probabilidad? La probabilidad crítica siempre va entre cero y uno, luego tiene que estar aquí, en este rango, entre cero y uno, y cuando tengamos valores altos, eso va a querer decir que la compatibilidad es elevada, por tanto el estadístico de contraste y la hipótesis nula son perfectamente compatibles, y por tanto en esta zona de aquí lo que haremos será aceptar la hipótesis nula. Por el contrario, cuando estemos en valores bajos, de la probabilidad crítica del p-valor, eso va a indicar que la hipótesis nula y el estadístico de contraste son incompatibles, y por tanto como el estadístico de contraste es algo que hemos visto, tendremos que rechazar la hipótesis nula. Por aquí la rechazaremos, en esta zona rechazaremos la hipótesis nula. Y el problema está en la zona central, aunque el problema se resuelve de forma muy sencilla, fijando un umbral al que se le llama alfa o nivel de significación, nivel de significación, que es el que fija cómo va a ser la decisión. ¿Qué ocurre? Pues, muy sencillo, si el p-valor, si este p-valor que hemos calculado, resulta que es menor, cae en esta zona, y es menor que el nivel de significación, entonces la decisión será rechazar la hipótesis nula, o lo que es lo mismo, decir que el modelo tiene calidad, x sí sirve para predecir y, la calidad del modelo es buena, y si por el contrario el p-valor está por encima del nivel de significación, lo que diremos es que x no sirve, y no sirve para predecir y, se entiende, y por tanto, que la calidad del modelo es mala. Así que, no tenemos más que comparar el p-valor, que será un cálculo que hagamos a través de un software estadístico, con este nivel de significación, que será algo que elegiremos, y que habitualmente suele estar situado en 0.10, o 0.05, o 0.01, pero que podría tomar cualquier otro valor, y comparando este p-valor con este alfa, decidiremos, en caso de que p-valor sea menor que alfa, rechazar la hipótesis, en caso de que el p-valor sea mayor que ese alfa, aceptar la hipótesis. ¡Gracias!